¡Suscríbete! Y yo la verdad venía teniendo una semana de mierda después de haber errado el penal en Juliaca, poner en riesgo el campeonato para nosotros, sentía tremenda responsabilidad y hoy sabía que algo tenía que hacer. Podría haber sido hasta mi último partido en Matute, la verdad no sé qué va a pasar, pero con algo me tenía que ir, entonces me voy feliz de que primero de nada logramos los tres puntos y que pude ayudar. ¿Pensaste por ahí que en algún momento el partido se les volvía a complicar y se les iba a terminar 1-1 como ya había pasado antes? Sí, podría ser porque sentíamos, la verdad sentíamos que se nos terminaba el tiempo, quizá un poco la ansiedad de cada uno, los nervios, pero bueno, el apoyo de la gente es fundamental, lo huevo que le ponemos día a día, no solo en los partidos sino en el día a día, hay una competencia interna realmente sana y buena, hoy quedaron chicos afuera que la verdad tienen que tener un lugar entre los 11 y los 18, como podría haber pasado a mí o a cualquier otro. Así que me voy de contra, contento, primero que nada con mis compañeros y siempre por toda la gente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.